Un que lagazo Atención, primera sangre Allí hay caído gente Como comida para los gusanos, colegas Oh, ¿dónde? Pero bueno, bueno, bueno Aquí hay un flashlight Pues en ví que lleva ¿Estáis jugando ya? No, yo me piro Tenía dos tíos yo ahí, les he avisado Ya está, si he dicho hola No te preocupes Hola, me voy Es que así se quedan un poco acojonados ¿Sabéis? Así se quedan un poco acojonados Ya Veo gente ahí al final Sí, ahí hay gente Están disparando con un flanco, creo Va blanco, no lleva ni espudo Hostia, estáis entre el medio Pensaba que habríais cogido la altura de por ahí ¡Mateamos aquí, colegas! ¡Caleando iranía! ¡Electroestrella lanzada! ¿Ves? ¡Electroestrella lanzada! Está pegándose ahí Ahí hay dos pelotones Ahí está pegando, abajo Aquí hay uno tocado Dos armaduras rotas, ahí yo Para escudo, para escudo No creo que tengo para curarme ¡Me he pushado! Uh, se llevó uno de 54 Otro A la mierda Ese A blanco ese Sí, sí, está en la mierda Me disparando por la izquierda Digan donde está derecho ¡Esta me ha quedado! ¡Viva la blanco! ¿Te ha dado una blanco? ¡Fuera! ¡Mirate el gualas! No, no ya, creo que no queda ni Dios ya aquí ¡Uff! Madre pesado, me he quedado a 0 Esta ha estado bien ¡Ehe! Aquí hay dos cuerpos, fue Ya llevo, yo no quiero decir nada, pero yo he hecho ya 512 con el G7. 512 llevo ya de daño, me he hinchao. ¿El Sentinel hay por algún lado? No, no, no. Llevo un lombo para cambiarlo. O sea, un G7 con 10 balas. ¿Quién necesita ver balas pesadas unas poquitas y ligeras por aquí? Para frag line y eso, lo dejo también. Para frag line, para el lombo. Por ahora llevo el lombo, así que lo pillo. Y en cuanto se lo deja, Javi lo tiene. ¿Y el pelotón que había aquí, con el que yo me pegué al principio, era uno de estos? Puede ser, a lo mejor. Ha venido rodeado, ha venido el último que ha llegado. Claro, yo es lo que te he dicho. Yo les he pegado desde allí, eran dos, se han acojonado. Ahí dentro de ella. Si tienen balas, te la agradezco. ¿De qué? ¿De qué? Pesadas. No se lo he dejado abajo. Yo no llevo ni para recargar. Te puedo soltar, pero ya está, las justas para recargar. Aquí aún quedó una casa para revisar. Pero eso no hay. Aquí hay unas poquitas, ahora te paso unas cuantas. Bueno, ahora te vas a poner todas, mejor dicho. Son veinte. Pilas pequeñas no tengo. Yo solo tengo dos. Pilas pequeñas, tengo seis. Ahora puedo pasar dos aunque sea. Ya tengo ocho. Pásame un par. ¿Por dónde vamos a salir? Ya estoy saliendo. Sí, estamos saliendo ya. Vamos a meternos aquí. Aunque es con precaución porque estamos en todo el centro de la zona. Llevo cuarenta balas pesadas para pasarte Julio. Aquí hay una jeringa. Parece sin hacer esto, eh. Está sin hacer. Vamos a lootearlo mega rápido. Vamos. 300 suelo con muchas balas. Llevo, llego. Cargador pesado. Voy a dejar el longbow con el porte craneo. Sí, sí, sí. Me lo llevo. No hay problema. Ah, pero está allí. Claro, claro, claro. Debo ir más rápido. No pasa nada. Yo me pongo el turbo y... Ya me lo llevo. Aquí hay una mejora de armas. Turbo cargador. Lo que no tengo es ninguna mira así buena para el Franco. Llevo una de estas equipillas por ahí por uno. O por dos. Si encontráis una flatline, no lo decís. Vale. Bueno, allí atrás es que está muy lejos ya. Lo que ya sí te puedo dar... Aquí hay una bala. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Perfecto. 40 os puedo basar yo también, eh. Que yo ni siquiera las uso. Vale, vale, vale. Yo sigo sin llevar. Mira, he encontrado aquí unas pocas, pero... Toma, Javi. Me sube, gente. Más rápido. Ya, ya, ya. Te dejo aquí las balas, eh, Javi. Sí, sí. Estaba por aquí abajo, por la cuerda. Aquí hay algo bueno por aquí. Aquí. Blanco detestado. Yo te voy a ir. Armadura rota. Se la he roto. Se la he roto. Está ahí. Se la he roto. Toma, Javi. Te paso también un par de escudos pequeños. Todo blanco, ¿no? Ya, 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 ya. Estoy curándome a Juri. Eh, no escuché. Ya, Javi. Ya está. Está detrás de ustedes. Está detrás de ustedes. Está blanquísima. Javi, tira atrás, si puedes. Cuenta cubierto. Muy barajole. Aquí hay un portal. Tengo uno tumbado aquí. Atentos. Tengo uno tumbado aquí delante mío. Y el portal, aquí. Vale. Sí, ese es el que está tumbado. Estoy buscando. ¿Se está autorreanimando? Sí, ¿no? Vale. Está autorreanimando. Fíjate, lo que sea. ¿Ese que quedaba? Sí. ¿Ese que quedaba? Sí, sí. Eso parece. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Portal se queda un rato. No tienes nada para huir, vale. Eh, a ver. Hay más cuerpos por algún sitio. Puedo revisar accesorios o eso. Tengo una bala, eh. De Franco. Una. Eh, toma. Aunque eso te pasó 12 por ahora. Vale. Y eso no sé si sirve, pero lo tiro por ahí. No, no, no. No me sirve. Cargamos. Aquí hay cuerpo. Sí, ese es el que... Ese no tiene nada. El fusil no sé qué ha hecho que estaba usted de ahí en la montaña. El tío estaba aquí. Escudo, Guille. Escudo, Guille. Cámbiate el escudo. Eh... ¿Hay alguno bueno? Es que no he encontrado ninguno. Aquí. Aquí hay uno morado, por lo menos. Aquí hay un nuevo escudo. Voy, 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 voy. Eh, botiquines llevo tres. ¿Cómo vais? Botiquines... Creo que mínimo uno. Nivel tres. Llevo tres, llevo tres. Botiquines uno. Vale, pues suelto uno aquí. Aquí hay un nuevo escudo. Aquí hay un botiquín. Y pilas llevo... Once. Ocho chica y tres grandes. Seis. Vale, pues... Pásame dos y ya está. Vale. Pues nada, vamos bien. Casco llevo una mierda blanca, pero... Sí. Necesito accesorios para el Franco, un cargador y ya está. Y una mira más, mejor. Balas de Franco, si veis. Eh, sí, también. Eso... Vale. Llevo un cargador y medio. Y mil de daño ya. Madre mía. 400 de daño. Dos kills, dos asistencia. Eh, Javi, pásame ese medio cargador. ¿De Franco? Sí. 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 Cójate ese entero. Eh, no, 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 no. No, no. Eh, me refiero, llevo otro entero y ese me voy a cargar dos más, ¿no? Vale, vale. Vale, vale. Hay una nueva marca. Llevo 31 en total ahora mismo. Y cuatro cargadas. Yo llevo las seis cargadas y 24. Bien. Eso es. Sobra, sobra. Mmm, se están pegando allí. Vayamos aquí. Mmm... Mmm... Yo me movería porque quiero encontrar miras, eh. Yo quiero encontrar una mira y quiero encontrar una precaria. Y en este juego quiero matar gente. Ahí hay gente. Ahí hay una. Perfecto. Está subiendo para arriba, está subiendo. Sí, 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 sí. Vamos a interceptarlos. Y acaban de revivir cerca. Eh, por ahí van más gente, eh. Sí, están subiendo. Arriba es uno y abajo dos. Se me van a meter allí. No, está en el... Cuidado, Javi, que estás yendo muy solo. No te preocupes. Tengo cobertura. Ya habéis disparado. Ya habéis disparado. Ya habéis disparado desde que vengo. Estoy disparándome. Vale, los tengo aquí ya. Vale, los tengo aquí ya. Me he querido muchísimo. Me he querido muchísimo. Me he querido muchísimo. ¡Ah! Diez de vida. Puseamos. Está a diez de vida el octane. Mierda. Ha tirado eso para... Ah, me ha enrevés. Me ha pillado y me ha rebeto. Ah, échate para atrás. En la mierda están. Me he tumbado. Me he tumbado uno. Me he tumbado estos dos. Muy buena. Me he montado aquí. Yo sí. Llego ahora. Me he montado aquí, no. La asistencia. Voy a la asistencia, la asistencia. Mi 500 de daño. Mega flying. Sí. Hay alguna media buena. Por algún lado. No. Una por uno o por dos. Aquí una por cuatro por ocho. No me interesa. ¿Qué es eso? Llego un pack de supervivencia. Tira un robot, Juli. Vamos, di hola. Tiro balas de escopeta por aquí, que llevo demasiadas. ¿Balas de Franco había en algún cuerpo? Sí. Eh, se está pegando ahí. Ahí hay una amenaza. Ahí estábamos nosotros. Sí, sí, mira, mira. Ahí se lo ve. Volando con la horizon. Yo tengo para darle, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Venid detrás mío. No podría que sí voy. ¿Preparados? Vamos a saltar, eh. Una. Ahí lo puedo debar, cabrón. Ahí hay gente de izquierda, eh. Cuidado. Un atumbado. Aquí abajo. Cargando los escudos. Estás abajo. Cura'os, eh. Cura'os primero. Juli, vente aquí, vente aquí. Hay muchas cosas. Este tío llevaba bastante. ¡De frente, de frente, Javi! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Sí, le he dado! ¡Le he dado tres veces! ¡Está en nada! ¡Diez de vida! ¡Le he dado tres veces con el loco! ¡Estaba ahí! ¡Estoy detrás de la caja, sí! ¡Ha saltado hacia atrás, diría! ¡No me encuentro bien! ¡Necesito usar un kit tenis! ¡Un minuto más, colega! ¡El anillo está ahí mismo! Aquí hay baterías gordas, ¿eh? ¡Se ha tirado! ¡Se está curando! ¡Vamos aquí! ¡45 segundos! ¡Pero podemos llegar siempre a la llave! ¡No lo veo, eh! ¡Ha saltado, ha saltado! ¡Ha saltado hacia aquí abajo, donde me apoyo! ¡Tocado! ¡Han balcado un escudo rojo! ¡Subirá arriba! ¡Hay que pirarse, eh! ¡Hay que pirarse! ¡La zona! ¡La zona! ¡La zona! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos que no llegamos! ¡Dando la vuelta ya! ¡Allá no hay que llegar! ¡No, da igual! ¡Va por allá! ¡Va por allá! ¡Vamos por allá! ¡Entramos por ahí! ¡Tiene la altura! ¡Vámonos! 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 ¡4-7-7! ¡Stop the assistance! ¡Llevo 3! ¡1.800 de daño! ¡Atención! ¡Anillo en movimiento! ¡En marcha! ¡Sí he quedado aquí el culo de policial! ¡Que no os pille la zona, eh! ¿Por dónde entramos? ¿Derecha o izquierda? ¿Dónde quieras? Derecha. Por dentro de los túneles. Llegaremos al frente de todo. ¿Pero vamos por izquierda? ¿No? ¿Habemos tiempo de cambiar? No, yo iría por aquí. La Juli ya va por ahí. Ya está. ¡Claro! Hay que buscar los tiros. 4 pelotones. Eliminé a Muz Romu. WTF. El anillo. Vale, lo ha matado el anillo. Era ese que iba corriendo. ¿Está aquí? ¿Con el escudo de Gibraltar? ¡Hostia! ¿Hay un equipo entero? Dos, dos, dos. Dos equipos. Perdón, ¿eh? ¡Estoy preparando! ¡Recargando! Otro muerto aquí. Están aquí dentro, ¿eh? De atrás. Aquí queda uno y ahí otro. Hay que rematar a aquel que se está arrastrando. ¡Sin13 a uno! Fuera, queda el de dentro. ¿Me estoy tirando al codo? ¿Quedan dos ahí dentro? ¿Te pides granadas? No, no tengo granada. ¡Vamos, cómplalo! Esto lo lleva. ¿Qué cojones? ¿Y eso qué es? La P. Miraos, miraos. Ataque aéreo. Vámonos a zona, vámonos a zona. ¡Ha salido! ¿Otra escudo? ¿Otra escudo, vos? ¿Otro sin escudo? ¡Uff! Aguantado, aguantado. Aguantando en 3, sí, por si acaso. ¡Hacen atao! ¡Por atrás, salen por atrás! ¡Uno tumbado! ¡Cargando escudos! ¡Se gata! ¡Se tiene que estar reanimando este! ¡Vale! ¡Último pelotón! ¡2500 de daño ya! ¡10 kills! ¡Me quedo sin... ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Aquí hay escudos rojos, eh! Yo llevo muchas, yo llevo muchas. Yo te he dado ahora, no te preocupes. Vámonos, 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 vámonos. ¡Es solo un rascuño! ¡Un momento! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fuena, fuena, fuena! ¡No llegamos, no llegamos, no llegamos! ¡No llegamos, no llegamos, no llegamos! ¡El anillo se mueve! ¡Nos mata la zona! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, por ahí se va a entrar! ¡Suéltate! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! son los últimos me tengo que echar curas lo he reventado están detrás donde he marcado 74-1 uno arriba Javi y otro abajo arriba debemos ir a la roca están detrás del todo si en la caja en la montaña 1 en la montaña 1 en la montaña 1 2 en la caja y otro en la montaña te vas a reventar Javi te revento el de la montaña cuando te das dos balas se te esconde me ha subido me ha subido es robot no contaba con el de la montaña en las dos balas que te voy a dar eran tres Javi y éramos dos ya pero yo no contaba el de la montaña yo el de la montaña no sabía que estaba y los dos de abajo los tenía en la mierda, los habíamos dado varias veces estaba en tu cámara y estabas con el de la montaña bala bala con el la que te ha metido dos ya se te esconde te curas y al menos te aguantas y entonces y entonces